El Tartaro Estate quieto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al Tartaro! ¡Al Tartaro! Déjame salir Suficiente ¿Ha muerto? ¡A mi casa! Mate a esa maldita cosa Ya podéis dejar de temblar de miedo ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¿Cómo? ¿Nunca estáis satisfechos? Derramo mi propia sangre Para asesinar a la bestia ¿Y no es suficiente para vosotros? ¡A dioses no! ¡Monstruo! ¡Idiotas! ¡El monstruo está muerto! Tu propósito aún no se ha cumplido, Kratos Todavía hay trabajo por hacer Apareces con la misma rapidez que con la que desapareces ¡Cómo sé que estás aquí! ¿Y por qué debería importar eso? Escuchas mis palabras Y eso es suficiente Que veas la amenaza Es todo lo que importa Estoy cansado de tus acertijos, viejo ¿Qué amenaza? Compruébalo usted mismo Pero... ¿Qué traición es esta? Está escrito que salvarás a los inocentes de una poderosa bestia del caos Ha llegado la hora de que cumplas tu destino ¡Huís! ¡Por favor! ¡Sálvenos! ¡Malditos sean todos! ¿Cuándo acabarán mis tormentos? ¡No me importa! ¿Vienes a vengarte de tus hermanos caídos? ¿O simplemente para comerte a esos idiotas? Solo quiero que me dejen en paz ¡Ah! ¡Ah! ¡Simplemente me iría! ¡Me iría sin más! ¡Pero no me dejas! ¡Así que! ¡Ah! 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 ¡Maldito! ¡Seas! A-Apenas se inmutó Como si de un golpe de mosquito se tratase ¡Ah! 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 Continuará ¡Gracias por ver el video!